¿Estás tratando con gente de mucho poder? Por Dios, tía, yo lo único que estoy haciendo es defendiendo a mi hijo. Estás jugando con fuego, Sayoa. No, no, ahí está el detalle, tía, que yo no estoy jugando. Y si tengo que defender a mi hijo, con la vida lo voy a hacer. Porque no le tengo miedo ni a los Ferrari ni a nadie, ¿sabe? Ay, yo cumplí con advertirte. Después no digas que no te lo dije, Sayoa. ¿Y eso? ¿Qué hacía tu tía aquí? Y no. Y no hacerme una advertencia. Ahora más que nunca yo necesito verles la cara a los de la hija. Y tú, tú vas a ser el encargado de averiguarme todo lo que tiene que ver con él. Yo necesito que sepa que por muy poderoso que sea, yo no le tengo miedo y a mí me lo van a ayudar a mi hijo. Desde que llegué de Europa me siento como si hubiese llegado a un lugar que no conocía. Estoy perdida, es como, es como si no tuviese futuro, una meta que alcanzar, un proyecto de vida, ¿sabes? Bueno, es así como si, como si tú quisieras verte en el tiempo, pero no puede. Exacto, exacto. ¿A ti te ha pasado? No. Ay, viste, viste. ¿Será que yo soy extraterrestre? Sí. Tú eres la marxenita más bella del universo. ¿En serio, Bernardo? A ver, ¿cómo te ves tú de aquí a diez años? Bueno, no sé, me veo graduado de matemáticas puras, con cinco años de experiencia laboral. No sé, con un apartaco así bien bonito, dos carricitos y, bueno, casado con la mujer que he amado durante toda mi vida. Ay, tiene novia. Bueno, ves, tú por lo menos estás claro. Bueno, en cambio, yo, yo estoy ciega, en serio, no veo nada, no, no veo luz. Ay, ¿cómo quisiera yo tener una casa así? Con adornos, alfombras, cuadros. No, manita, ¿qué va? Es que esto es como mucho. Nosotros ni trabajando un montón de años vamos a poder tener una casa así. ¿Cómo cuánto costará todo esto, mamá? Hija, mucha plata, mucha plata, millones. Suelta el jarrón que lo vas a terminar partiendo. Dámelo, dámelo, suéltalo, suéltalo. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Eh, sí, todo bien, todo bien, señor Aristóteles, mi hija que está cantando. Canta, canta, amiguita, para disimular. Yo solo estaba viendo, tú me lo jalaste. Te voy a jalar, pero ella como nos vamos a la casa, no fue. ¡Canta duro! Te encuentro despierto. Me dices lo siento. ¡Ah, la pintura doña, la pintura doña para tragar el jarrón! De todas maneras se van a dar cuenta. Mira, ¿quién te pidió opinión a ti? Sigue cantando. Te encuentro despierto. Me dices lo siento. Con una lágrima. Los jarrones chinos no son así. ¿Tibisa? ¿Y quién te preguntó? ¡Sigue cantando! Solo quédate en silencio. Cinco minutos. ¡A cariño! Yo también me sentí así cuando, bueno, cuando pasó lo del huracán. Yo vi todo así tan destruido, pues, que yo no sabía qué hacer con mi vida. ¿Y cómo hiciste? No, nada, esa ayuda me ayudó. Ella me dijo que si yo me venía para acá, para Caracas, me iba a pagar todos los estudios. Yo no lo pensé dos veces y me vine de bueno. Ya yo estudié, me gradué de diseñadora, pero me sigo sintiendo igual de perdida. Es que no veo un futuro claro. Me siento como, como si nada vale la pena, porque haga lo que haga, siempre voy a ser pobre. No, vale. No, eso no es así. Mira, todo comienzo es duro. ¿Sabes qué? Que yo creo que sé qué es lo que te está pasando a ti. A ver, señor matemático, dígame cuál es mi mal. Bueno, si me equivoco, tú me lo dices. Yo creo que tú pensabas que si te venías para acá, para Caracas, ibas a llegar con todas las comodidades que tenías en el visor. Pero cuando llegaste, te encontraste con otra cosa. Tenías razón. A mí no me gusta esta vida. Mira, yo detesto montarme en camionetitas. No me gusta bañarme con perolita. Me da rabia quedarme sin saldo y comer arepas con mantequilla siempre. Yo no quiero acostumbrarme a esta vida. Me niego a aceptar que ser pobre es lo máximo. Porque, porque no, porque eso es mentira. Ana, mira, Lalia, a nadie le gusta ser pobre. Bueno, yo creo que lo que a ustedes les está pasando es que tienen una mala racha, pues, y listo. Pero se supone que tengo que conformarme. No, no, no. No dije eso. Bueno, pero ajá. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este momento para cambiar esa realidad? ¿Cómo es la cosa? Explícate que no, no te entiendo. Bueno, que qué es lo que estás haciendo tú ahorita para alcanzar tus sueños, pues. Pues tú sabes cuáles son tus sueños. Me dejas loca, pero la verdad es que no sé. No sé. Ah, bueno, entonces hay que empezar por ahí. ¿Entiendes? Hay que, que descubrir cuáles son los sueños que tú puedas alcanzar en esta vida. ¿Entiendes? Sopita de vitaminas para la señora. Ay, mi amor, pero, gracias mi vida, pero ¿cómo crees que voy a comer en este desastre? ¿Y si te echo a perder algún papel? Usted no se preocupe que yo resuelvo, ¿ah? ¿Ve? Ya está. ¿Sabes? A veces siento que, que no te merezco. Elizabeth, por favor no te pongas triste otra vez, ¿sí? No, no, no. Lo que pasa es que... Admiro tanto tu manera de preocuparte por mí, por Anita, la manera en que le explicas las cosas, la ayudas en las tareas, cómo te metes de cabeza en internet. Come, come, anda, come. Y me parece tan injusto que Juan Marcos no sepa de tu existencia, mi amor. La llamé al abogado, le dije que viniera. Bueno, él me dijo que meterse en un juicio sería interminable y que ganarle a la familia Ferrari sería prácticamente imposible. ¿Eso por qué? No, no, Juan Andrés, por más dinero que tenga esa familia, no puede ser más poderosa que la verdad, mi vida. Juan, tú eres el papá de ese niño. ¿A quién le importa eso, Liza? ¿A quién? Yo no figuro en la vida de Juan Marcos por ninguna parte. Bueno, entonces tenemos que ir metiéndonos por debajito. Ir conociéndolo, acercándonos a él, ganarnos su cariño, su confianza. Bueno, hasta que él, por su propia voluntad, quiera estar más tiempo contigo, con su papá. ¿Estás diciendo que manipule a mi hijo? No, no, por Dios, yo no te estoy pidiendo que le hagas daño a Juan Marcos. Mi amor, pero él tiene derecho a saber la verdad. Juan, tú se lo tienes que decir. Y si no lo haces, si tú no le das ese permiso, a lo mejor nunca te lo voy a perdonar. Tienes razón, es que tienes razón, Elizabeth. Mi amor, mira, escucha. Mira lo que vas a hacer. Tú tienes que estar con él y darle su cariño, mi vida. Que después yo me encargaré de que me quiera más a mí que a su madre. Que a Sayova. No sé. Ni siquiera sé si alguna vez tuve sueños. Bueno, entonces ahí tienes trabajo para la casa. ¿Por dónde comienzo? No sé, yo te recomiendo que hagas una lista. Una lista de todas las cosas que a ti te gustaría hacer en esta vida. Nada de ahí. Qué fino eso. Eso me gusta, suena divertido. Además, eso te va a ayudar a descubrir cuál es tu verdadera vocación, ¿entiendes? Porque hay muchos jóvenes que se les va la vida tratando de descubrir qué es lo que quieren hacer. Nosotros tenemos que aprovechar que somos jóvenes para alcanzar nuestros sueños, nuestras ilusiones. ¿Entiendes? El trabajo. El amor. Tú sabes. Gracias, Bernardo. De verdad, no sabes cuánto me estás ayudando. Hoy mismo comienzo a trabajar en la lista de mis sueños. Ojalá que en esa lista haya un lugar para mí. Lo primero que hay que hacer es hablar con Sayova. Y tiene razón. Yo no voy a lastimar a mi propio hijo. Además, él tiene el derecho de conocerme. Él tiene el derecho de tener un padre. No, a su papá, mi amor. En lugar de pasar toda la vida venerando a un muerto... Hay que plantearle todo eso a Sayova en muy buenos términos. Para que ella no se pueda negar. Bueno, no sé, mi vida, no sé. Yo creo que tú deberías ir poco a poco. Porque Sayova puede pensar que si tú le presentes así a Juan Marco, de repente, como su papá, te puedes confundir. Y tiene razón. Muy fácil. Mi amor, yo pienso que tú deberías hablar a solas con Sayova. Pero por las buenas. Y le tienes que decir que, bueno, que quieres conocerlo, acercarte a él, salir con él, traerlo para acá. Pero eso sí, mi amor, por nada del mundo te puedes pelear con él. Ustedes tienen un hijo en común. Tienen que entenderse. ¿Eso qué fue? ¿Nos opitan las vitaminas? ¿Por qué de repente lo tienes todo tan claro? Gracias. Gracias, Diego. Ni la sopita ni la vitamina. Si yo estoy tratando de convencerte para que hagas lo que te estoy diciendo, es por puro amor. Mira. Mira, conchito. Yo creo que la conchita quedó bien bonita con la costura que dice tu abuela. ¿Sabes? Mira, quedó fina, como tú dices. Mira, lo único que hay que hacer en el techo es una lavadita. Ya. Mami. Mami. Hola. Mami. Hola, mi. Mira cómo es el amor hermoso de la vida de mi mamá. Un beso, mamá. Mami, adivínate. ¿Adivina qué, hija? Adivina que no hubo necesidad de llamar al electricista. ¿Y a ti cómo te fue en el trabajo? Bien, me fue bien, pero ¿cómo es eso que no hubo necesidad de llamar al electricista? ¿Qué pasó, papá? No, no. No, 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 no. No hubo necesidad de llamar al electricista porque nosotros encontramos unos cables raros, entonces los arrancamos. Por eso no te preocupes. Se puede saber por qué no hay luz en el cuarto del niño. Papá, ¿qué hiciste? Metemos mi concha nueva. ¿Cómo? Agarra tu barde de agua fría, Jacobo. Yo te lo advertí. Mira, hija, lo que pasa es que el cablecito echó un poquitico de candela. Entonces lo primero que yo conseguí fue la corcha nueva del niño. Entonces con eso lo apagué. Pero tampoco es que se quemó mucho. Además, Rosa le hizo un remiendito que quedó bien bonita. Sí, mi amor, sí. Así no quedó tan feo, mira. A mucha onda. Sí, qué bonito. Tibi, tibi, tibi. ¿Por qué tenías que ser tan curiosa, mi amor? ¿Cómo me quedó el jarrón? Chica, ¿pero cómo va a quedar, pues? Mamá, rachísimo, todo choreto, horrendo. Mamá, ya puedo dejar de cantar. Me duele mucho la garganta. Yo te voy a esmoñar cuando lleguemos a la casa. A ver, mi chica. Cuidado, no vayas a ser que se rompa otra vez. Si lo pongo aquí, o no sé, de este lado se ve menos la pintura de uña. Mira, tibi, tibi, ¿por qué tú no vas a ver si ya llegó el taxi, ah? Ay, caray. Mira, yo creo que es mejor que nosotros nos vayamos antes de que esta gente nos meta a presa por haber roto ese jarrón. No, 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 no inventen. Necho, no me vayan a dejar aquí sola, ¿ok? Por favor. No te vayas a ir. No, no, tranquilo. Que lo vayan. Papá, por Dios. Yo fui bien clara con usted. Le pedí que por favor llamara a una electricista, no que lo hiciera usted. Mi amor, yo se lo advertí. Lo que pasa es que él es tan necio, torpe, inútil, peje sapo y babo de río y burro. Bueno, ¿qué puso la torta? Ay, por Dios, papá, mire, mire el desastre que armó en el cuarto de Juanchito y encima le quema la colcha. Lucrece, por favor, llame a usted a una electricista y que se encargue de todo lo que hizo mi papá, por favor. Bueno, sí, hija, chica. Lo que yo quería era ahorrarte esos reales. Tú, Juanchito, tú, tú me perdonarás que yo te quemé la colcha tuya. Sí, pero nada más si me llevas al parte de mi bicicleta. ¡Ya, chiquilada que sí! Múntate aquí, múntate aquí. ¡Ábrate, huyito, viejo! Afuera hay un guardaespaldas contratado para llevar al niño al parque. No vaya a ser que se repita el mal rato que pasó. Gracias, Lucrece. Hija, si tú quieres yo acompaño a tu papá al parque. No vaya a ser que se ponga a hablar con el guardapolvo ese que contrataron. Y descuide, muchachos. ¡Ale, caballito! ¡Ale, caballito, viejo! No, hijo, vayan con Basilio, por favor, tengan cuidado. Sí, mi amor, Dios te bendiga. No tiene por qué ponerse paranoica. Todos queremos lo mejor para Juan Valentín. Ay, señor Gustavo, ¿cómo hago para que me crea? Mire, usted me llamó y entonces, ¡paf! Yo me asusté. Se me cayó el jarrón. ¿Cómo iba a estar al jarrón? Yo no soy el béisbolista. ¿Cómo haría? Tranquila, Lorena, tranquila. Ese jarrón fue un regalo de bodas que nos hicieron a Rebeca y a mí. Yo lo conservaba como algo muy significativo. Algo muy... Realmente muy importante. De algo que nunca se llevó a dar. Bueno, ahora sí me hizo sentir como quería, pues. Ay, me siento como una hormiguita, ¿sí? Chiquitica. Sí. Me siento muy chiquita. No te preocupes. Sí, Luvina, sí, mira. Más bien, ¿por qué no te vas para tu casa? Realmente esto me afecta. Me afecta un poco, pero yo mañana me voy a sentir mejor, ¿sí? Mejor vete, ¿sí? Y ya hablamos después. No le des tanta importancia a este asunto. ¡Aleluya! Por fin. Dieron punto final a la nube gris que habitaba en esta casa. ¿Quién? ¿Quién destrozó al famoso jarrón de los recuerdos dolorosos? ¿Quién más, papá? ¿A quién consideras tú capaz de hacerse en la otra ciudad? Pues mañana mismo le doy un porno especial a Eloína. Sin duda, se lo merece. Yo necesito una foto para verle la cara a esa gente. No, mi hija, aquí no hay ni porno. Si no me había estado yo pensando, no será que la gente es tan re que te vea. Ah, ¿qué? ¿Por eso que no se atreven a ponersele por delante a una cámara? Ah, Dios mío. A ver, a ver. Ya va. Papeles, papeles, más papeles, balances financieros, compra de inmuebles. ¡Ay, no puedo, no puedo con esto, no puedo! Ay, no, hija, la verdad que yo nunca había conocido gente que guardara tantas cosas, escondiera tantas cosas. Y por lo que tú me dices, chica, ¿el hombre no fue capaz de venir al encierro del pobre hombre? No, es que ni siquiera por cortesía aparecieron en el matrimonio. Y menos en el velorio. Doris. ¿Qué? Y ni pensar lo que hay en el piso 3. Y ahí nadie puede subir porque aparece la doble banda de mujeres. ¿Qué? No, 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 no. Quedará lo que es más muertita escondiendo un hermito. Ay, no sé, no sé, es muy extraño. Y mira, es como si Valentín no tuviera nadie en el planeta tía. Y de la noche a la mañana apareció un familia que lo único que le interesa es mi hijo. Ni siquiera les preocupa quién Carlisio asesinó a Valentín. ¡Lenelo, no, venelo! ¡Vaya! ¡Vaya! Sí. ¿De qué? Yo soy de ella. Te lo aprecio. Mira, yo creo que ella estaba enamorada de Valentín. Y como no soportó que él se casara conmigo, lo asesinó. De regla al baño. Yo necesito que usted entienda que para mí es fundamental recuperar a mi hijo. Ay, pero por favor. Adelante, siéntense. Gracias. Adelante. Además, mi esposa Elizabeth me hizo entender algo. Ella me dice que me acerque al niño. Que trate de ganarme su confianza. Pero por supuesto, antes de hacerlo, yo quería saber si eso implicaba algún tipo de riesgo legal. Hacer lo que quiere precisamente es eso. Un riesgo. ¿Qué? La esposa no tiene ningún vínculo negado con el niño. Fácilmente pueden denunciarlo por acoso al menor. No, yo creo que se ayudó a hacer más de eso, ¿verdad? Bueno, quizás ella no. Pero la familia Ferrari sí. Más considerando que Juan Andrés fue amante de la madre del niño en el pasado. Eso con facilidad lo puede llevar a la cárcel. Te voy a perdonar. Pero mi impresión es que usted no tiene las suficientes agallas necesarias para ir en contra de esa familia. Contra su mamá, contra quien sea. Elizabeth, por favor. No, no, ya va un momentico, Juan Andrés. Y me decepciona, ¿sabe? Porque usted debería estar al lado de la justicia, de la verdad. Pero o no está calificado para hacerlo, o probablemente no tiene hijos. Ese es el problema, ¿verdad? Claro. Es que usted no sabe lo que duele perder un hijo. Sayoa quiere conocer a alguien de la familia para romper el trato. Quiere llevarse al niño. Yo no hice absolutamente nada que justifique el doctor, que la madre del niño lo haya apartado de mí. Por cinco años lo busqué. Cinco años. Pero resulta que ella no solo dejó que Valentín Ferrari lo reconociera como su padre biológico, sino hasta también le cambió el nombre. Y usted viene y nos dice así, de lo más tranquilo, que no podemos hacer nada. Ya, Elizabeth, por favor, el doctor no ha dicho eso. El abogado de los Ferrari es Fernando Arreaza. Deberías entenderte directamente con él. Ah, sí, así de fácil. Nos va a abandonar. Habla con él, Juan Andrés. Habla con tu esposa delante de él. Pregúntale cuáles son las opciones que tienen. Y así sabrán los dos cuál es la realidad. Su permiso, los dejo. Gracias, señor. Por favor, disculpe. Entiendo. Y de verdad que yo no te comprendo, Elizabeth. ¿Cómo pudiste ser tan grosera con el abogado de la compañía? Juan Andrés, tú necesitas a un abogado de verdad, con agaya. No a un blandengue como este. ¿Vas a seguir? Ah, bueno, ya, ya. Allá tú. Además, el hijo es tuyo. Y de verdad, perdóname, Juan. Perdóname, pero estaba indignada. Me sentía mal, hijo. Y yo, yo, ¿cómo que no me voy a... Juan, por favor, recoge los vasos, ¿sí? Qué grima me da verlo, ¿sí? Hijo del diablo, qué cantidad de ropa, muchacha. ¿Estás a ver desde una tienda? Qué lujo. Mira, mi hija querida, y toda esta ropita es tuya. En cierta forma, sí. Valentín la compró toda y... cuando llegué a esta casa estaba en el clóset. Perdóname en trepitura, mi hija querida, pero... ¿Con qué tiempo te pusiste tú todo este plan de ropa, muchacha? ¿Qué dices eso, Doris? Me pegó el ramalazo apenas a abrir el clóset. ¿Cuál fue que veía, mujer? Te bañaste en perfume, te pusiste la ropa... y te te olvidó mandar a la barra. No. No. No, eso no puede ser, Doris. A mí ni siquiera me he dado chance de mirar esta ropa. Yo jamás me he puesto esto. Sí, mira. Esta tiene hasta las grapitas de la tintorería. Mira. Doris, mira. Mira, mira, mira. Los zapatos, mira. Ay, los zapatos ya no son otros, pero... me volvieron a pulir la suela. Doris, mira. Mira, los perfumes están a ver, mira. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Ay, mía, querida, tú me vas a perdonar. Pero ese Valentín tuyo... o te compró toda esta ropa en una ganga... o aquí vivió otra mujer antes que tú. Sí. Ay, yo no sé. No sé qué es esto, cariño. Dios mío, ¿qué es esto? ¡Mami, mami! Valentín, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué son esos gritos? Sí. Yo lo he debido a dejarla en el carácter. No, 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 no. Ven acá enfrente a tu culpa. Hazme el favor. No tengas miedo. ¿Qué me dio el tío, nena? ¿Qué pasó con la bicicleta? Bueno, eh... Miren, lo que pasa es que el niño es inteligente, entonces quería quitarle la ruedita a la bicicleta, entonces yo también quería quitarle la bicicleta, la ruedita a la bicicleta, entonces yo quería... ¡Dame esto, chico! ¿Lo estás viendo, mija? La bicicleta se rompió. ¿Qué pasa? Es que acaso la multimillonaria familia Ferrari no tiene dinero para comprarle una bicicleta a mi nieto. Así que también le rompió la bicicleta a mi nieto. Es más, chica, con lo que le pagan al guardapolvo ese que contrataron, podrían comprarle no solo una bicicleta a mi nieto, sino que también le podrían comprar un carro. Sí, claro, claro. Además, los dueños en la casa lo hemos nosotros, chica. ¿Por qué tú nos vas a regañar a nosotros? Me da igual. Hola, mi amor. Hola. ¿Y esa carita? ¿Pasó algo? No, nada importante, no. Lucía, si sucedió algo, solo tienes que decírmelo. Para eso somos una pareja. Conversando, siempre la carga se hace menos pesada. Dime. Es que yo a veces siento la necesidad de... de abrazar a Lali, de darle un beso. Pero me da miedo, ¿sabes? ¿Sabes, Ismael? Porque es que un rechazo de mi hija me partiría el alma, de verdad. Mira, Lucía, no te atormentes por eso. El tiempo de Dios es perfecto. Tú vas a ver como poco a poco la relación con nuestra hija va a ir mejorando. Verdad. Pero este mi abuelito me rompió la bicicleta. Ay, mi amor, no te pongas bravo. Mira, yo le voy a decir a Basilio que te la repare, ¿sí? Tú conoces a tu abuelito, no le hagas caso. ¿Tú sabes cómo es él? Este puso la torta. El rechazo es tan chiquito como yo y se montó en mi bicicleta y la rompió. Ay, pero es que de compa y mío no cambien, chica. ¿Tienes hambre? Sí. Sí, ¿te hambre? Entonces usted va a agarrar y va a bajar con Doris a la cocina y se va a comer una merienda muy rica. Y mamita lo alcanza ahorita, ¿sí? Sí. Te amo. Te amo. Vamos, mijo lindo. Que yo hice unas conservas de coco con un poquito de piña que quedaron. Mira. Para rechuparse lo digo. Vámonos, pues. Adiós. Tú estás llegando. Tenías la hora de pegar la puerta. Vine a buscar a Juanchito porque es la hora de su merienda. Ay, deja que salida, chica. Íbamos a eso. Así es que perdiste tu tiempo porque llegaste tarde. Vamos, mijo lindo. ¿Qué pasa, señora? Los vestidos no son de su gusto. No. Ni los vestidos, ni los zapatos, ni los perfumes. Todo, absolutamente todo, lo pienso vender para donar el dinero a una fundación. ¿De quién era todo esto, Lucrecia? Porque al parecer aquí vivió otra mujer antes que yo. ¿Acaso Valentín es divorciado? Viudo, señora. Permiso. Por favor, disculpe que lo llame de esta forma. Doctora Reaza. No, usted no me conoce. Mi nombre es Juan Andrés Gutiérrez. No. No, es un asunto personal. Verá, yo soy el verdadero padre del niño, Juan Valentín Ferrari. Y es por él, por mi hijo, que me urge hablar con usted. Sayoa está haciendo muchas preguntas. No sé cómo hizo, pero ya sabe que Valentín era viudo. hay que hacer algo. Esa mujer es peligrosa. Si sigue así un día de estos, no voy a poder detenerla y se va a meter aquí en el tercer piso. ya tú vas a ver lo que es bueno, Sayoa. Pero a mí no me importa que esta sea ropa usada, Sayoa. Yo la lavo con jabón azura y queda como nueva. Mamá, por Dios, mamá, es que tú no te das cuenta de la gravedad del asunto. Mira, Valentín jamás mencionó que había estado casado. Nunca me dijo nada en todos estos años que llevo conociéndolo. Pero ese hombre es una caja de sorpresas. ¿Tú estás asustada? Claro que estoy asustada, mamá. Él habló, habló de mujeres que solamente querían su fortuna, pero jamás me dijo que había estado casado, mamá. Por Dios, yo tengo pánico. Cada día que pasa en esta casa yo descubro cosas que no me gustan, que me asustan. Bueno, mi amor, la verdad es, ¿y qué tiene de malo que Valentín sea viudo? Por Dios, no se trata solamente de eso, mamá, por favor. Valentín se murió y su familia no apareció. Es que ni siquiera una llamada para preguntar qué fue lo que le pasó, quién lo mató, cómo fue, nada. Bueno, mi amor, hay familias así, de desprendidas, pues, desprendidas. Sí, claro, y los días pasan y pasan y pasan y la muerte de Valentín queda como si fuera una fiesta nacional. Mamá. ¿Qué? Mamá, ¿no será que esa familia tiene algo que ver con esta muerte? Ay, esa ayuda, mi amor. Deja la pensadera que eso no trae nada bueno, ¿sí? Ya. Hay algo que yo no te he contado. ¿Qué? Echa para afuera, pues. El día de mi boda, yo vi a Juan Andrés bajando las escaleras. Acto seguido, Lucrecia salió gritando y llorando que había pasado lo peor. Ay, esa ayuda. ¿Tú estás pensando lo mismo que yo? ¿Tú crees que él haya matado a Valentín? Eso sería una tragedia, esa ayuda. Una tragedia. Estoy diciendo la verdad, doctora Reaza. Yo soy el verdadero padre del niño que Valentín Ferrari reconoció como suyo antes de morir. Y es por eso que necesito hablar con usted. Quiero recuperar a mi hijo. ¿Y cuánto quiere para olvidarse de ese asunto? Porque entiendo que se trata de dinero. ¿Qué? Yo no necesito su dinero para su trabajo. A mí no me hace falta vender a mi hijo. A ver, dígame una cosa, ¿con qué clase de persona crees que está hablando? Pon una cifra. Un escándalo sería perjudicial para el futuro de Juan Valentín. Juan Marcos. Se llama Juan Marcos. Y yo quiero a mi hijo. Por supuesto. Lo quiere ahora que es millonario. ¿Por qué no se lo reclamó antes a su madre, señor Gutiérrez? Yo lo busqué. Lo busqué por mucho tiempo. Yo lo busqué. Y tal parece que ahora, igual que antes, está perdiendo su tiempo. Demande si quiere. Así tendré el placer de desprestigiarlo, de ponerlo como lo que es un estafador. Esta es una orden de arresto a nombre de Sayoda Mujica de Ferrari. Por el presunto asesinato de su esposo, Valentín Ferrari. ¿Cómo es la cosa? ¿Una orden de arresto para mi muchacha? Sí. A la señora me la tengo que llevar detenida. Espóselo. Es que esto no puede ser. A Valentín lo asesinaron, sí. Pero no fui yo. Dígame qué pruebas tiene. ¿Cómo, cómo, cómo usted me piensa meter presa a mí? ¿Cómo? ¿Con qué pruebas? ¿Ah? No, ya yo sé. Esto es otro invento para apartarme nuevamente de mi hijo. Es eso, ¿verdad? ¿Ah? Dígame cuál es la intención de esta acusación. Dígamelo. Lo siento, pero tiene que venir con nosotros. Esto es una orden para irte a robarla. ¿Cómo es la cosa? Miren, ni muchacha no sale de aquí porque primero más tienen que matar a mí. No, papá. Tampoco así, tampoco así. Asiétate, hijo, porque si no, no ayudamos a la muchacha. Mientras vengan, por favor. Procedan y espónselo. No, no. No, por favor, no se lleve a mi hija. Ella no es ninguna delincuenta y mucho menos es una asesina. ¿Qué es esto, Lucrecia? ¿Una nueva demostración de tu poder? Llamaré al abogado de los Ferrari. Mamá. ¿Qué? Papá, no se preocupen, ¿sí? El que no la debe, no la teme. Esto tiene que ser una confusión, ¿sí? Yo me voy con usted. No, papá, no. Yo necesito que ustedes se queden aquí. Saben muy bien que yo no confío en Lucrecia. Sí. Juanchito está en la cocina con don y merendez, así que por favor, ustedes van y dicen que mami tuvo que salir y me lo cuidan, ¿sí? Sí, mi amor. Yo voy a estar bien. Yo también. Yo también. Yo también. Por favor, cuídenlo, ¿no? No lo dejen solo. ¿Conseguieron sus huellas digitales en el arma involucrada del señor? No me está diciendo nada de nuevo. Yo misma le expliqué. Esto era una locura y yo entré a la habitación y encontré a Valentín muerto y de la desesperación agarré el arma con mis manos. Se la quité. Yo estaba muy asustada y yo se lo dije, por Dios. Dígame una cosa. ¿Quién me acusa? ¿Quién quiere hacerme todo esto? ¿Acaso? ¿Acaso es la familia de él? Oh, no, no. Yo sé. Están haciendo todo esto para separarme de mi hijo, ¿es verdad? No confundan las cosas, señora. Entonces, ¿por qué, Carrizo? Ustedes me vienen a acusar ahorita. ¿Por qué? Después de tanto tiempo. Por favor, ¿qué quieren? ¿Humillarme? ¿Hacerme sentir mal? ¿Es eso? Es el procedimiento. Entonces, ¿por qué no investigan a Lucrecia? Porque yo estoy segura que esa mujer estaba enamorada de mi esposo y una persona por celos es capaz de matar. ¡Investíguenla a ella! De todas las personas que estaban en el matrimonio, ¿vio a alguien discutiendo con el señor Ferrari? ¿Por qué me miras así? Le estoy diciendo la verdad. Yo no sé, no sé nada, se lo juro. Y además no conozco, no conozco a nadie que odiara a Valentín como para matarlo. No sé, no sé. ¿Estás segura? Te dije lo que tenía que decir. Por favor, déjeme tranquila y haga su trabajo. Averigüe bien quién mató de verdad a mi marido. ¡Fui yo, Rosa! ¡Yo maté a Valentín Ferrari! ¿Qué? No, Jacobo, eso es mi niña. No, Rosa. Vamos y le decimos a la policía que yo maté a ese condenado porque se estaba besando con mi sobrina, Elizabeth. ¿Cómo es la cosa, Jacobo? ¿Que el muerto se estaba besando con mi sobrina? No, muchacho, tú estás inventando eso para que te echen la culpa a ti y liberen a mi muchacha, ¿verdad? Es que yo me imagino a mi hija metida en una celda de onda, chica. Y yo, yo no voy a permitir que mi hija sufra así. Muchachos, si tú eres incapaz de matar a una chiripa, mucho menos vas a ser capaz de matar a un hombresote, ahogarlo con una hormonada y después pegarle un tiro en la frente. ¿Y cómo sabes tú, Rosa, que lo mataron? Bueno, Jacobo, porque yo lo vi. Muchachos, no hagas esas cosas, no vale la pena, eso es una locura. se ha ayudado en una asesina, yo lo sé. Si tú no entiendes una señal como esta, hijo, me rindo. Papá, ya va, está así, por favor. Esto era lo único que había sobrevivido del matrimonio tuyo con Rebeca. Y ahora míralo. Añicos. Basura. Mire, papá, ese agarro no es nada al lado de las ilusiones que yo tenía con ella. Y ya no tienes que seguir. Yo pensé que tú y yo habíamos dejado bien claro este asunto. Tienes razón, hijo. Tienes razón. discúlpame. ¿Aló? Sí, dígame. Sí, un momento. Papá, es la mamá de Sayoa, pero yo la siento muy agitada. San Pedrito, ¿cómo estás? Rosa, ¿qué tal? Qué sorpresa. ¿Pasa algo? Ay, sí, sí, es algo horrible. Mira, yo estoy muy preocupada porque estuvo la policía por acá y se llevaron a mi hija Sayoa. Ay, Dios mío, ¿será que me le hicieron algo? ¿Se la llevaron detenida? ¿Y eso por qué? Imagínate tú que la acusan de la muerte de Valentín. Ay, chicos, ¿será que me la quieren fregar? Ella no fue a Tistóteles, a Chistóteles, bueno, eso mismo, ella no fue. Está bien, está bien, tranquilízate. Mira, yo ya salgo para allá. Antes pasaré por mi abogado para que me asesore un poco sobre eso, pero tranquilízate. Sí, 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 ya, 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 claro, claro, salgo para allá. Ismael, no sé siquiera ir a la fábrica de alimentos San Pedro. Es que estuve hablando con Bernardo y necesito saber qué es lo que realmente yo quiero hacer con mi vida, no es solo buscar trabajo y ya. Bueno, lo que tú digas, Dani, al señor Aristóteles simplemente hay que llamarlo. Nosotros te apoyamos en lo que tú decías. Sí, además, nosotros entendemos que es muy duro arrancar así cuando se es joven y sin mucha experiencia. Es horrible. Yo miro y miro para los lados y no encuentro la oportunidad de hacer lo que realmente me gusta. Yo podría trabajar en cualquier cosa, pero no se trata de eso. No sé si me entiendes. Yo quiero ser alguien. ¿Qué pasa? Ni sabe, ni sabe por qué. ¿Estás bien? No te preocupes. No te preocupes. Sí, estoy bien. Lo que pasa es que no puedo dejar de me meter en mi familia. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que hiciste, Juan Andrés? ¿Cómo se te ocurre comprarle una pizzanita? Mira lo que estás haciendo. Mira cómo me llenaste todo esto de grasa. Mírate las manos, chica. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no puedes comer en el sofá? Dame de favor y bájame el volumen de la piscita. Yo sé, me enseguida recojo todo, mamá. No te preocupes. Elizabeth, no tienes por qué tratarla así. No fue ella. Fui yo. Fui yo. No se me ocurrió qué más hacerle de comer. Es más, lo hice solamente por ella porque a mí se me quitó el hambre después de hablar con el doctor Arreaza. ¿Rreaza? ¿Y él no es el abogado de los Ferrari? ¿Y? ¿Y? Me ofreció plata por mi hijo. Se atrevió a insinuarme que yo lo estaba buscando solamente por dinero, por la herencia que le dejó Valentín Ferrari. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, mi amor? ¡Ese es un abogado! Él lo que hizo fue desmoralizarnos, asustarnos, mi amor. Él es el abogado que nosotros necesitábamos. ¿No te das cuenta? Mejor que me voy a denunciar por estafador. Bueno, mi amor, escucha. Lo importante es que ya sabemos a qué tenernos, mi amor. Yo quiero que sepas que cuentas con mi apoyo. Yo soy contigo. Mira, ya tú vas a ver que muy pronto vamos a tener a Juan Marcos aquí corriendo por la sala llenándonos de felicidad. Mi amor, él va a ser el hijo que nosotros nunca pudimos tener. Nuestra felicidad, mi amor. Tanto que quiero hacer y no puedo. Porque todo tiene que ver con dinero, me choca. Ay, bueno, ya. Me voy a dormir. ¿Viste, Imaela? Eso me refiero. A mí me gustaría darle las buenas noches a mi hija, darle un beso, abrazarla, pero es que ella me rechace. ¿Qué quieres que haga? Quédate tranquila, Lucía. Ella se va a ir sintiendo mejor. Yo voy. Buenas noches. ¿Lucía está? Sí, claro. Pase, tome asiento, por favor. Lucía, mi amor, deja eso, yo me encargo. Ven a atender a tu visita. Solo quiero saber si le diste el mensaje de la familia Ferrari a tu sobrina. Ella no. Ella, sayó, no es fácil, ella. Ustedes no le van a hacer lo mismo que lo hicieras. Habla con ella para que no le pase lo mismo. Diosito santo, por favor, protege a mi bebé que no le pase nada. Mira, yo sé que a lo mejor todo esto es una trampa para separarme de él. No lo permitas, sí, no lo permitas. Yo lo único que quiero es que mi hijo escoja su destino. Eso es lo único que yo quiero, Dios mío, no lo permitas que lo alejen de mí. Abogado, ¿qué pasó? ¿Ya puedo irme? En este momento se está procesando una orden para que usted quede en libertad condicional, pero el asunto está sumamente difícil. Pero es que yo de verdad no entiendo. Me van a incriminar por mis huellas, por Dios, si todo el mundo vio cuando yo agarré el arma con mis manos. Ahí había gente. ¿De qué se trata todo esto? ¿Me puede explicar? La familia Ferrari está moviendo todas sus influencias para que usted quede libre y pueda estar con su hijo. Pero me extraña muchísimo, doctor, porque resulta que esa familia desde que sabe que yo tengo un hijo lo único que ha hecho es tratar de separarme de él. Mire, ya me he metido dos veces presa, por favor, ¿qué es lo que quieren? Llenarme de antecedentes para acusarme. ¿Eso es lo que quieren hacer? No, eso me es así. Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo es? Porque a mí la lógica me dice que si esa familia logra meterme en la cárcel, ellos van a hacer lo que les dé la gana conmigo. Eso es todo. Si los Ferrari fueran tan malos como usted cree, la dejarían encarcelada. Pero ellos entienden que el niño necesita el afecto de su madre. Por supuesto. Porque nadie lo va a querer más que yo. Pero así como la pueden liberar de la cárcel, también ellos sí quisieran. Se podrían olvidar del asunto y usted estaría presa aún siendo inocente. ¡Vaya! Se le cayó la máscara, ¿no? Entonces, esto sí es la amenaza. ¿Mm? Entre toda mi inocencia No quiero ya cantarte, no quiero ya pensarte, no quiero hacerme daño imaginando mi futuro a tu lado la verdad. No me siento tan mal cuando me olvido un poco de ti.